Teica tiene un proyecto muy bonito que se llama Juegan ellas ganamos todos que apoya a las mujeres en el deporte y con el Valencia club de fútbol este año queríamos estar más que nunca y por eso nos hemos convertido en main sponsor en el patrocinador principal de este club porque sabemos que a pesar de todo tiene muchas grandes cosas que hacer a pesar de la incertidumbre que vivimos también por la pandemia y bueno nos hace especial ilusión ver esas camisetas en la tienda del Valencia club de fútbol con nuestra marca en la parte delantera con Teica con ese impulso de Juegan ellas ganamos todos a las mujeres de este club del Valencia club de fútbol femenino pues estamos muy contentas y agradecidas por las camisetas que tenemos este año son muy bonitas a todo el equipo nos gusta las tres equipaciones podemos contar con el patrocinio de Teica y Leleman al cual estamos muy agradecidas y también es súper ilusionante el bueno que en la tienda oficial del Valencia se puedan comprar nuestras camisetas con nuestros dorsales y nombres y estamos muy contentas por ello para nosotros es un orgullo que tanto Teica como Leleman confíen en nosotras y además en esta época que sabemos que es difícil por el tema del COVID que estén apostando por nosotras y que tanto los aficionados como la gente del club pueda tener nuestras camisetas pues es un orgullo y estamos muy contentas